ya está jugando mira mira si rancés se pone con la pala después de con la raqueta o el 500 y 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 Bueno, podemos irnos para Kilian a terminar. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. 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 Lo que no te acompaña rumbe, los cordones naranjas, que te enredan en el tobillo, ¿eh? ¿Aro esto aquí? Yo estoy mirando de frente, un dólar. Yo la traigo. Recorre y mira que después de ese partido se cerró el club. Mentira, que todo el día que se va a ir. Habla con el security hasta las 9. Un montón de pesos jugados. Vea Ricky, ¿puedo hablar eso? Sí, tiene cuatro. No hay nada. No hay nada. Chubuleta, chubuleta, eso no es que lo coge. Se ha cagado de buena primera vez. 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 Buenas boli. Se ha cagado de buena primera vez. 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 ¿Vamos? El partido está bueno, lo vea. Si, si no. Yo voy a por el asunto ahí. Y la anera era mejor que nunca volvamos. Bueno, boli. Y la anera era mejor que nunca volvamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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